Esta es la bomba periférica de medio HP. Al decir periférica me refiero a presión. Hay cuatro modelos de esta bomba. De medio HP, de 1 HP, de 1.5 y de 2 HP. Estas bombas son destinadas para dar mucha distancia. El volumen de agua realmente es moderado, pero este tipo de bombas son bastante nobles y son bastante económicas. Esta bomba es una bomba básica que podría servir para una casa de dos o tres plantas, pero solamente podría tener activas de dos hasta dos o tres llaves máximas. Dependiendo de la distancia o del tamaño de la construcción. No me refiero mucho a la altura porque tenemos que entender que es la tubería tendida dentro de la construcción la que demandan los nuevos.